...se encuentra en el lugar, adelante. Gabriela, buenos días. Es el segundo día, como usted manifiesta, del paro que lleva a cabo trabajadores del Hospital de Niños... ...quienes exigen la renuncia de la gerente de este nosocomio. Sin embargo, hasta el momento no hay respuesta, pero ya se ve el perjuicio de la gente que llega hasta este lugar... ...desde muy temprano para buscar una ficha. Sin embargo, ellos no pueden tener la atención porque no hay los médicos... ...y también ellos están pidiendo que hagan la atención respectiva. Síguenos, buenos días. ¿De dónde vino usted? ¿Ha recibido atención o nada? Nada, hasta ahora no. Sigo esperando que me atiendan. Ya un mes voy de hospital en hospital. Ayer mismo, otra vez madrugué al francés. Del francés me tuvieron hasta las 12 del mediodía... ...y de ahí ya aquí me mandaron y ahora vengo y otra vez el paro. ¿Cree que es un perjuicio esta medida? ¿Han venido desde lejos ustedes? Claro, nos perjudica mucho porque al menos en el trabajo uno tiene que pedir permiso para venir... ...y cada vez lo mismo que tienen que reprogramar de un día para el otro. A veces una semana tenemos que esperar un mes y mire ya un mes estamos con mi bebé así... ...y ya no sabemos qué hacer también porque buscamos una atención para mi bebé pero no hay, no hay. Vamos a acercarnos a otra persona por favor. Señora, buenos días. ¿Ha venido con su niño también al hospital y no hay atención? Sí, muy buenos días. Nosotros hemos venido porque mi niña tiene un acceso pulmonar. Hemos venido por la especialidad de neumólogos y como le digo, ya nosotros desde el 8 de mayo tenía que ser ella atendida y nada. No es por la causa del paro, yo no sé por qué no solucionan esto. No, nosotros con la salud no se juega, digamos, y peor con los niños, digamos. Nosotros venimos desde lejos con los niños. ¿De dónde ha venido, señora? De Pailón venimos nosotros. Bueno, señora, también usted perjudicada, viene con sus niños y no hay atención. Sí, no hay atención, mire, y no pues, este, tenemos que volver a venir a reprogramar otro día y así para que nos atiendan de aquí a un mes, será pues o cuando. ¿El juicio para ustedes? Sí, pues cada que venimos hay paro, hay paro. Si no es los médicos, es los trabajadores, el perjuicio pues para los niños. Bien, la agradección, vamos a acercarnos al dirigente del sindicato de los trabajadores para que nos manifieste. Segundo día de paro, ¿hay acercamiento con las autoridades de la gobernación o no hay nada hasta el momento? Primero, hacer a la prensa y a su gran canal y pedir disculpas a la población y a esas madres que vienen de lejos, de provincia, casi con su sueldo, con su pasaje. Y aparte que las tarifas, las consultas le han subido el cobro a 45 bolivianas. Imagínese una economía de una gente humilde que viene de lejos, no puede ser. ¿Qué pasa con el tema del paro? El paro es por lo siguiente. Uno, porque la gerente ya va a dos años de gestión y no está haciendo condiciones nada buenas por el hospital. Las máquinas de lavandería están deterioradas, son antiguas, de 50 años que tienen. Se fregan cada vez y las compañeras corren el riesgo de que algo le pase, salen tarde de turno. ¿El paro continúa entonces? El paro continúa hasta el día jueves y tenemos información que el Ministerio de Trabajo puede ser que lo combinen a ellos hoy allá, que vaya a poner la cara. Y nosotros también vamos a ir para que se dé una solución y no se perjudique la población y pedir disculpas y convocar a todos nuestros compañeros que estén concentrados con el hospital. Bien, agradecemos como han escuchado del paro hasta este día jueves. Sin embargo, la gente tendrá que esperar para reprogramarse nuevamente y buscar una atención o de lo contrario acudir a otro hospital.